La primera es, si no recuerdo mal, Secretaría de Estado, usted decía que hay que reforzar, hay que intentar apoyar a los alumnos que tengan dificultades en las clases, pero tengo entendido que, por ejemplo, las partidas para los PROA se han reducido mucho, o casi al mínimo, al menos así lo han expresado algunas comunidades. Quería saber si eso se va a reforzar de alguna manera y si es compatible el poder apoyar a los alumnos con dificultades de otros modos. Luego el señor Zoido también había dicho que es importante implicar a docentes, alumnos en el sistema de una manera coordinada, sin embargo la ONCE no tiene el apoyo de sindicatos y alumnos, incluso los padres de alumnos, y quería saber si esto se va a poder llevar a cabo teniendo en cuenta que la ley que se va a implantar no tiene ese apoyo. Y ya la última es simplemente siguiendo un poco también lo que se ha dicho esta mañana, de que hay que aprender de los modelos que están funcionando, por si en La Rioja, Navarra, Castilla y León, creo que son las tres destacadas, saber un poco qué tendría que aprender el resto de comunidades de esas tres para mejorar el rendimiento de todos. Los programas de cooperación territorial, entre los que se incluye el programa PROA, eran unos programas que estaban dentro de la memoria económica de la LOE, y para los que se preveía una duración de cinco años, es decir, que debían de haber terminado en el año 2011, según estaba previsto en esa memoria económica. Son programas en los que se invirtieron muchísimos recursos y, de nuevo, vemos que esa elevadísima inversión de recursos no ha redundado en una mejora de los resultados. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos en la LOMCE es una estrategia diferente, una estrategia donde proponemos que haya evaluaciones tempranas, la primera en cuarto de primaria y otras evaluaciones al final de primaria, al final de secundaria y en bachillerato, con el fin de cambiar de modelo, en el sentido de que el modelo actual es un sistema ciego que carece de este tipo de evaluaciones y que, por lo tanto, es incapaz de detectar a tiempo los problemas que puedan tener los alumnos y, por lo tanto, de darle solución. Nosotros esperamos que, a través de estas evaluaciones, insisto, una de ellas es una evaluación precoz que pretende detectar a tiempo problemas que los alumnos puedan tener con dos cuestiones básicas, como son lectura y reglas de cálculo, que obviamente determinan la capacidad de aprendizaje que van a tener de todas las materias, consigamos detectar los problemas a tiempo y consigamos darle soluciones a tiempo a través de los apoyos complementarios que les podamos dar, como, por ejemplo, los programas de mejora y aprendizaje que hay en el segundo y tercero de la ESO. Y, aunque no me lo pregunta a mí, pues lo contesto en parte, decir que la LOMCE, obviamente, como se ha visto en la última votación en el Parlamento, cuenta con un apoyo mayoritario, ha sido votada el número de votos que ha recibido ha sido mayor que el número de votos que recibió la LOE y, por lo tanto, el apoyo mayoritario que ha tenido representa el apoyo de un sector amplísimo de toda la sociedad que está muy preocupado por un sistema educativo que, como se ha dicho reiteradas veces, a pesar de una enorme inversión de esfuerzos que ha representado un enorme esfuerzo de toda la sociedad con la esperanza de mejorar el sistema educativo y, por lo tanto, el futuro de nuestros jóvenes, ha fracasado en el sentido de que no ha conseguido esa mejora de los resultados, sino que los resultados se han mantenido estancados durante un periodo muy largo de tiempo. Y, por lo tanto, el mensaje positivo a todo ese sector tan amplio de la sociedad que representa este apoyo parlamentario es que, a través de un cambio de modelo, vamos a conseguir que los chicos que estén escolarizados en nuestro país tengan un futuro mejor que el que han tenido los jóvenes, que han tenido que educarse con un modelo educativo que no tenía las características necesarias para garantizar ese buen rendimiento. Hola, buenos días. David Valera, de la Agencia Colpisa. Quería insistir en los problemas de equidad que se han detectado en España, porque aunque bien han dicho que vienen motivados por la repetición y, sobre todo, también por el mayor peso de las diferencias socioeconómicas, quiero saber a qué se debe ahora una causa de que ahora mismo la gente que venga a un entorno más desfavorable tenga mayores problemas en el rendimiento, o tenga un rendimiento inferior a qué se debe, no sé si tiene que ver, por ejemplo, con la crisis o con qué. Y luego, por otra parte, también un poco relacionado con esto, no se ha citado nada los alumnos inmigrantes, de inmigración, hay bastantes diferencias, creo, entre estos alumnos y los alumnos nativos. No sé también a qué achacan esto y si quizás sea una falta de apoyo, de profesorado, de refuerzo, de apoyo a este tipo de alumnados. Gracias. Es difícil saber en ese momento exactamente cuáles son las causas, digamos, más profundas que llevan a este cambio, a este aumento de las desigualdades. Los países que obtienen menores diferencias o una mayor equidad, pues existen muchos mecanismos de apoyo y lo que puede hacer España es aprender de lo que ya se está haciendo en nuestros países, para ver qué es lo que puede funcionar en este sistema, siempre y cuando adaptando esas políticas a las realidades específicas del sistema español. Y en cuanto a los alumnos inmigrantes, me parece que sí, las diferencias son significativas, pero se mantienen más o menos estables. Es importante también en ese sentido tener en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos inmigrantes y no inmigrantes, porque existen grandes diferencias y también varía mucho de una prueba a otra si la población inmigrante ha variado. Y en ese sentido me parece que es ahí donde hay menos cambios. Bueno, como decía antes, nosotros entendemos que la equidad consiste no en dar a todos los alumnos el mismo tratamiento para conseguir los mismos resultados, sino en conseguir que cada alumno desarrolle todo su potencial independientemente del entorno socioeconómico. Por lo tanto, la educación aquí juega un papel fundamental porque debería de ser el principal motor de movilidad social y no lo es. Estos resultados nos indican que no lo es. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que aprender de otros países es que para compensar aquellas diferencias en rendimiento que puedan tener los estudiantes cuando empiezan su trayecto a través del sistema educativo debido al entorno socioeconómico del que proceden, es en primer lugar tener un sistema flexible, en segundo lugar que esta flexibilidad se refleje en una capacidad de identificar los problemas a través de estas evaluaciones tempranas y en una capacidad de darle soluciones a tiempo a través de una atención más personalizada. Por lo tanto, la rigidez del sistema actual, que siempre se ha interpretado como fundamental para mantener esa supuesta equidad, pues no ha conseguido ni mejorar los resultados de los estudiantes ni mantener el nivel de equidad que había. Luego ha fallado en las dos dimensiones más importantes que estamos valorando.